Vamos a continuar, vamos a continuar mientras buscan los vídeos y la noticia. Porque atención a la promesa estrella de Yolanda Díaz que se desmorona. Es la copia del fallido plan de Hugo Chávez en el 2007. Dice la candidata a sumar junto a Íñigo Errejón impulsa la reducción de la jornada laboral en condiciones casi idénticas a las presentadas por el dictador venezolano. Yolanda Díaz vuelve a demostrar que no se quedaron atrás en el tema de la reducción de horas y sobre todo en su admiración a Hugo Chávez. La vicepresidenta segunda que en el 2012 tiró al dictador venezolano de ser el más digno libertador ahora adopta una de las políticas de Chávez para liderar su campaña electoral de cara a las generales del 23 de julio. La reducción de la jornada laboral. Pues ahí lo tenemos, la señora quiere bajar la jornada laboral de 35 horas el primer año y luego bajarla a 32 horas. Es una copia literal de señor Chávez y además que la gente trabaje hasta las 6 de la tarde. Lógicamente en Venezuela esto no fue muy efectivo y llevó al país a un auténtico colapso. Me sugiere dos comentarios. Uno sobre la relación de la izquierda española y el chavismo. Esta no es la primera propuesta análoga a las presentadas en Venezuela. Esto ha ocurrido, recuerdo, hace tantos meses cuando se propuso para ajustar el precio de los bienes de consumo abrir supermercados públicos. Y esto tiene una razón de ser y es que el equipo original de Podemos, y esto es público y notorio, formaba parte del equipo asesor de Chávez en el inicio del establecimiento de su dictadura. Y por lo tanto comparten ideas y comparten las formas de resolver los problemas, lo de resolver entre muchas comillas. La otra es sobre la jornada laboral. Es decir, en España, si cogemos el dato de personas afiliadas a la seguridad social, 20 millones de números redondos, la mitad no trabaja 40 horas a la semana. Es decir, no tiene un contrato 5 días a la semana jornada completa. Más de la mitad de los empleados tienen o jornadas parciales, o son fijos discontinuos, es decir, tienen todas las modalidades de contratación. Es decir, en España no cabe reducir más las horas trabajadas. Lo que hay que hacer es aumentar las horas trabajadas. Es decir, nuestro problema es de falta de horas de trabajo para que se incorpore más gente. General más puestos de trabajo. Claro, general más puestos de trabajo. Es decir, claro, no es de repartir la miseria. Es decir, el asunto es cómo generamos más puestos de trabajo, cómo metemos más personas en la actividad. Es decir, el cambio más transformador del mercado laboral en España se produjo durante los gobiernos de José María Aznar, precisamente por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, eso es lo que dio un salto espectacular en el número de afiliaciones a la seguridad social, cuando empezaron a formar parte de la población activa. Y en este momento el reto es el mismo. Es decir, el reto es activar la capacidad laboral que tiene España generando más puestos de trabajo y generando más horas trabajadas. Lo demás es confundirse. Es un debate muy antiguo, yo creo que abandonado ya prácticamente por fortuna en todo el mundo. Y por lo tanto, evidentemente, el que tenga capacidad, el que tenga un nivel salarial alto, el que se pueda permitir en sus condiciones hacer un equilibrio distinto entre horas trabajadas, sueldo recibido y horas de ocio, pues lo hará libremente y fenomenal. Y en eso estaremos todos de acuerdo. Pero pensar que de una manera dirigida y por una ley pública, vas a reducir la productividad de todas las empresas españolas, que ya es la más baja de Europa. Esto que supondría para el empresario directamente, que serían brutales, doblaría el gasto. Si uno mira cuál es el problema, o sea, ¿qué explica la diferencia brutal y creciente de renta per cápita entre España y la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea? Lo que explica básicamente es la caída de la productividad en España. Y la caída de la productividad está derivada de muchos puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados. Bueno, de hecho, la media de contratos, la media que hay que haber hecho más, del último año, de la mayoría de los afiliados de los nuevos puestos de trabajo que se han creado, es de cinco. Eso para empezar. Ayuntamiento de Torrelodones, página web del Ayuntamiento de Torrelodones. Noticias generales. Ampliados los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social, destinados a mejorar su empleabilidad y su inserción laboral. Decía Garrido que los habían suspendido, los han ampliado. Lo que no voy a hacer, Carmen, lo que no voy a hacer, voy a pedir que se ponga el vídeo. Voy a pedir que se ponga el vídeo. Mentiras. Esta es la realidad. Lo que haya dicho la señora de Vox no es la realidad. Que la concejala de Vox, que lo pone aquí, página web, me da igual lo que diga, la del Ayuntamiento de Torrelodones. La señora de Vox, hablando, aquí hablando, pero si es la concejala, es la concejala, subirse el sueldo, subirse el sueldo, subirse el sueldo. Ampliar los puntos de atención a las mujeres víctimas. Eso es lo que ha hecho la alcaldesa. No, no, es que se ponga el vídeo. Aquí está la concejala. Mira, mira. Ampliados los puntos. Ampliados los puntos de mujeres. Bueno, puede ser que la concejala dijera eso y que los puntos se hayan ampliado. Ampliados los puntos, que es lo que le ha dicho que había ampliado los puntos. Es que es la concejala. Tú no has dicho las declaraciones. Es la concejala de servicios sociales, Familias y Mayores. No voy a permitir que lo diga. Pero ¿qué ha hecho el Ayuntamiento? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento al final? Ampliados los puntos. No, Jesús, es muy importante. No, es que sí, que puede ser. No se me va a acusar de mentir. Ampliados los puntos. Lo que ha dicho la concejala de Vox. Me da igual lo que le ha dicho. No, a mí no. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Ha dicho, vamos a quitar de nuestra fiesta municipal los puntos violetas poderitas. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento? Palabras literales. ¿Y qué ha hecho el Ayuntamiento? Esta es la concejala de Correo Dolores. Pues, amigos, dicen que rectificar es de sabios y el Ayuntamiento de la concejala de Vox. Pues diría lo que... Esa gente está metiéndose en los gobiernos. Sí, que nadie dice que tú digas ninguna mentira. Simplemente que la concejala ha podido decir eso y el Ayuntamiento ha rectificado y ha ampliado los puntos como dice la señora. ¿Y le ha quitado la concejalía? No, hombre, pero tampoco es para quitarle la concejalía. Vamos a continuar.